Desde los bosques, hasta los océanos, desde los insectos, hasta los grandes animales. La biodiversidad es vital para la salud del planeta y sus habitantes. El avance humano ha afectado el medio ambiente y el cambio climático continúa alterando los ecosistemas. En Cemex, nos enfocamos en proteger la biodiversidad a través de la acción. Como actor clave en la cadena de valor de la construcción global, reconocemos que las prácticas respetuosas ayudan a equilibrar las estructuras creadas por el hombre con el entorno natural, promoviendo una coexistencia sostenible y saludable. Nuestros esfuerzos comienzan en nuestras canteras, sitios que alguna vez se usaron para la extracción, pero que ahora son una oportunidad para regenerar el ecosistema. A través de nuestros planes de rehabilitación, estos lugares se transforman en hábitats prósperos. Para 2025, nuestro objetivo es establecer líneas base de biodiversidad en todas las canteras activas, creando un impacto ambiental positivo a largo plazo. En todas nuestras canteras implementamos una estrategia de naturaleza positiva, con el fin de detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Cada evaluación del sitio nos guía sobre cómo mejorar los ecosistemas y devolver más de lo que tomamos. Nuestros planes de acción de biodiversidad nos guían en la identificación de áreas de alta biodiversidad y la creación de estrategias para protegerlas. Para 2030, todos nuestros sitios de alta prioridad tendrán planes personalizados para preservar los ecosistemas locales. Nuestro objetivo es garantizar que en cada área donde operamos la biodiversidad prospere. También buscamos certificaciones de terceros para validar nuestro trabajo de conservación, asegurando que nuestras iniciativas cumplan con altos estándares. Actualmente, 60 sitios en 6 países tienen estas certificaciones. En Florida, 6 sitios de Cemex, con 28 proyectos activos, están certificados por el Wildlife Habitat Council. Nuestro compromiso con la biodiversidad se refleja de manera más clara en El Carmen, un lugar donde protegemos y preservamos la biodiversidad a gran escala. Con más de 130.000 hectáreas en la frontera entre Estados Unidos y México, El Carmen es una de las áreas con mayor biodiversidad de América del Norte y uno de los cinco grandes ecosistemas silvestres del mundo. Aproximadamente del tamaño de Los Ángeles, alberga 450 especies animales y más de 1.500 especies vegetales. Es un lugar donde reina la biodiversidad, donde especies como el bisonte americano, el borrego cimarrón y el oso negro no solo prosperan, sino que también han regresado del borde de la extinción. También promovemos la conservación de la biodiversidad a través de nuestra serie de libros de conservación Cemex, en circulación desde 1993. Esta publicación se ha convertido en una plataforma para que científicos y conservacionistas compartan sus conocimientos, creando conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad. Las alianzas son clave para unir esfuerzos y trabajar en estrecha colaboración con gobiernos, comunidades y organizaciones en todo el mundo, mejorando así la conservación de la biodiversidad. En Cemex, entendemos que proteger la biodiversidad es esencial para construir un futuro mejor y más sostenible, a través de nuestras acciones, asociaciones y compromiso con la conservación, contribuimos a restaurar el equilibrio entre el progreso humano y el mundo natural.